Hermoso poder contar la noticia de que apareció nuestra perrita Lola, gracias a la ayuda de ustedes, de otros medios, redes sociales, toda la gente ha difundido y compartido y pudimos dar con ella. Bueno, ¿cuándo fue que comenzó este odisea? ¿El jueves pasado? A las cuatro y media de la tarde aproximadamente, había salido con una vecina a pasear y se le enganchó su correa y por desengancharle la patita se le soltó el pretal de la mano de la señora que la llevaba y Lola salió corriendo. Y no la encontraron más hasta el día de hoy. Hasta hoy, después del mediodía, la siesta, que un vecino estaba viendo el canal y se enteró de la noticia, que Amelia estaba buscando su perrita y nos llamó. Bueno, a ver, ¿cómo ha sido el reencuentro de Amelia y de toda la familia con esta otra integrante de la familia? Bueno, a mí me llamaron y ahí nomás la llamé a Lorena y dije, bueno, vamos a buscarla. Y bueno, cuando llegamos, una familia, no, muy buena familia, divino, así que la alegría que tuvimos, lloramos todos. Y Amelia que finalmente pudo reencontrarse con una relación más que especial, ¿verdad? Con Lola. Sí, son muy compinches. ¿Ah, no quiere que hable? ¿Querés hablar vos, Amelia? Muchas gracias a Alonso. Infinitas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Y bueno, que la gente siga compartiendo y difundiendo cosas buenas como esta. Gracias.